Buenas noches a todos, que ya vais entrando poquito a poco a la clase. Y bueno, el blog de hoy se titula Descripción de documentos musicales, breve guía para ir al grano. En esta clase pues vamos a ver cómo tratar los documentos musicales, cómo describirlos, porque los documentos musicales pues suelen ser, formar parte de unos documentos poco habituales, documentos raros entre comillas, porque bueno, pues son unos documentos que requieren de una formación específica que muchas veces pues el documentalista o bibliotecario no tiene, ¿no? Y bueno, ahora Maywa nos explicará las características de la descripción de este tipo de documentos y nos explicará un poquito cómo podemos plantearnos este tipo de descripción. Entonces, bueno, para explicar este tema contamos hoy con Maywa Suso, que es muy interesante porque cuenta con los dos perfiles, ¿no? Por una parte es musicóloga por el Conservatorio Superior de Salamanca y por otra parte es experta en documentación musical. Entonces, combinar, supongo que luego Maywa nos explicará, ¿no? Pero combinar estos dos perfiles pues no es fácil y muchas veces ahí reside la dificultad, ¿no? Que los expertos en música no saben de documentación o al revés. Entonces, bueno, pues ella tiene experiencia en distintos ámbitos, en la descripción analítica de cantorales, de cantoyano de la Catedral de Toledo, revisión del catálogo de música del Monasterio del Escorial y ha hecho también labores de indicación y resumen para el Boletín Biográfico Medievo Musicale con sede en Florencia. Entonces, bueno, creo que es muy interesante porque es un tema muy específico. Últimamente estamos viendo temas de bibliotecas especializadas, ¿no? De documentación especializada en socialbiblio. Ha coincidido así y, bueno, es muy interesante que podemos ver también este tipo de temas porque también muchas veces nos tenemos que enfrentar a ellos y no sabemos muy bien cómo. Así que esperamos que Maywa nos dé algunas pistas de cómo abordar el tema, que seguro que es muy amplio, pero bueno, es una breve ría, como ha puesto en el título, para ir al grano. O sea que os va a ir muy bien. Así que, bueno, Maywa, bienvenida a Socialbiblio. Muchas gracias por estar aquí esta noche y compartir tus conocimientos con todos nosotros. Te dejo ya con la clase y, bueno, estamos aquí siguiéndote y a través del chat también comentando las preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotras, Paula, a Socialbiblio. Me parece que hacéis una labor estupenda. Decía que me parece que hacéis una labor estupenda y estoy encantada de compartir con vosotros esta sesión. Esta vez desde el otro lado, claro. Bueno, pues como ha dicho Paula, mi especialidad es la documentación musical y en realidad este webinar es más bien, ha surgido a través de las reflexiones personales casi casi desde el otro lado. Antes de dedicarme a la documentación he sido y sigo siendo una usuaria de bibliotecas sobre todo, pero bueno, de archivos, de todo tipo de unidades de información y particularmente interesada en documentos musicales. Y, bueno, en mi experiencia suele haber a veces una cierta desconexión entre los usuarios y las herramientas de búsqueda. Y en las herramientas de búsqueda, por desgracia, a veces también se incluye a los profesionales de la información que nos atienden. Hay una sensación de que hay algunos datos que eran muy importantes para mí y que me ayudarían a discriminar en un conjunto de documentos que no estaban reflejados de manera muy clara en el catálogo. Y, por lo tanto, claro, el resultado es que acabas pidiendo un montón de documentos que no eran realmente relevantes a tu búsqueda, pero que si les hubieras echado un solo vistazo, los habías descartado desde el primer momento por alguna razón. Entonces, antes de comenzar con la clase propiamente dicha, me gustaría definir un poco qué tipo de usuario tengo en mente y qué tipo de profesional de la información. Porque, claro, evidentemente las posibilidades son muchas, pero para que estemos todos en la misma página, aquí tenéis la presentación. Bueno, pues estoy pensando en un usuario que es músico, que puede ser profesional o no, pero puede ser intérprete, musicólogo, profesores de música o simplemente gente que me gusta mucho la música. A ver, un momentito que estoy teniendo pequeños problemas. Vale, no. Es, por lo general, un usuario que tiene muchos conocimientos sobre música y tal vez no tanto, no tantas herramientas para hacer búsquedas eficaces. Y, en cambio, en el profesional de la información encontramos el perfil y contrae. O sea, es alguien que no tiene una formación musical específica, pero, en cambio, tiene, está muy bien equipado para extraer información de un conjunto de recursos. Y, precisamente, esta desconexión entre ambos viene por estas diferencias entre la competencia informacional, por una parte, y la competencia musical, por otra. Como ya he dicho antes, esto es simplemente un esquema para hacernos una idea de en qué perfiles de usuario y profesional he pensado para elaborar esta sesión. No es que crea que todos los bibliotecarios y archiveros sean ignorantes en música o que todos los usuarios que se acerquen a un centro no hayan visto un catálogo en su vida. Es simplemente para avisar de que, si tenéis mucha experiencia con documentos musicales, porque trabajáis en un centro especializado o porque tenéis una formación musical sólida, posiblemente esta charla no os aporte novedades. Nos vamos a mover en un nivel bastante básico. A los que tengáis ya más experiencia, os invito a que, a través del chat, aportéis vuestras propias reflexiones y, por ejemplo, las cuestiones que yo planteo, que para mí son importantes, no son también para vosotros o, si por el contrario, hay otras que resultan más interesantes según vuestra experiencia o, incluso, más problemáticas por alguna razón que yo no contemplo aquí. A partir de ahora, nos vamos a desplazar a distintos temas que os iré proponiendo y seguiremos siempre el mismo esquema de dos preguntas. La primera es, ¿qué necesita saber el usuario sobre una cuestión en particular? ¿Qué datos le van a ayudar a realizar una selección más eficaz de la información? La segunda es, ¿dónde encontramos los profesionales de la información estos datos para poder suministrárselos al usuario? O sea, vamos a hablar de fuentes de información y de herramientas. Este es el poco principal de este webinar. Porque luego, claro, habría una tercera fase que sería cómo trasladar esto a un catálogo bibliográfico. Pero es un punto que no vamos a desarrollar aquí, aunque lo mencionaremos de vez en cuando, pero la razón para no profundizar en esta cuestión es, en primer lugar, que no tenemos tiempo. Como ha dicho Paula, y seguramente es una de las frases más recurrentes de estos webinars, es que necesitaríamos muchas sesiones para poder hablar de esto tranquilamente. Como ocurre con cualquier material, las normas de catalogación y la casuística son extensísimas. Y, bueno, pues en un webinar así, que yo he planteado de manera mucho más general, no da tiempo a entrar en detalles. Simplemente intentaré dar una serie de pautas sobre cuestiones que me parecen importantes cuidar para mejorar la comunicación con nuestros usuarios. Además, por otra parte, las fuentes a las que podemos acudir para conocer la normativa son, por lo general, muy bien conocidas. O sea que, en esto, la gente que se dedica a la documentación no tiene ningún problema en encontrar las reglas de catalogación españolas, la ISB de consolidada, el formato ARS-21, Ibermarc o lo que utilicéis. Y al acceso a estas herramientas suele ser fácil, no suele presentar problemas. Y otra razón por la que he descartado un poco esta tercera pregunta es porque, aunque estamos hablando, y durante todo el webinar vamos a hablar más bien sobre los catálogos, como uno de los puntos de acceso más importantes del usuario a la colección, evidentemente no es el único. Las herramientas que yo os voy a proponer hoy pueden servir también para resolver, por ejemplo, dudas que os planteen directamente los usuarios o incluso para conocer mejor el fondo que tenemos a nuestro cargo y nos pueden ayudar a tomar decisiones sobre su gestión. Bien, este va a ser el esquema que vamos a seguir en cada uno de los puntos y ahora os voy a dar un repaso muy rápido sobre todos los temas que vamos a ir tocando. Van a ser los siguientes. En primer lugar vamos a hablar sobre autoridades de persona y entidad. En segundo lugar también de autoridades, pero en este caso de títulos uniformes. Después pasaremos a hablar sobre los incipits musicales y por último hablaremos sobre la presentación de la música. Hay un último punto, el de materias, que va a ser brevísimo. Simplemente lo vamos a mencionar porque, bueno, hay una cuestión que me interesaría comentaros. Cada uno de estos puntos lo he escogido bien porque me parecía de especial interés desde el punto de vista del usuario o porque también me parecía que podía ofreceros una serie de herramientas específicas para hacerles frente, para facilitar la tarea a la hora de buscar la información. Vamos a comenzar ya con el primer tema. Las autoridades de persona y identidad. Vale. Bueno, es simplemente lo que he ido diciendo hasta ahora. Es nada más una introducción sobre cómo va a estar organizada la información de este webinar. Veis aquí la lista de los temas que vamos a ver esta noche. Y estábamos con el primer punto que eran las autoridades de persona y identidad. Que como decíamos, es evidente porque es tan importante mantener un catálogo de autoridades limpito. Y sin embargo, no está de más recordar que en el caso de la música hay algunas particularidades porque a veces hay muchas personas involucradas en la creación de una obra. Los autores, además del compositor de la música, puede ser también la autoridad de la letra, en el caso de obras vocales, o puede haber también arreglistas, adaptadores, recopiladores. Los recapiladores, por ejemplo, son la autoridad principal en las colecciones de música de tradición oral, por ejemplo, los cancioneros. Todos ellos tienen una responsabilidad en la obra y no podemos dejarnos a ninguno. Y por otra parte, en registros sonoros y videograbaciones, tampoco nos podemos olvidar de los intérpretes. Es uno de los criterios más habituales en las búsquedas de los usuarios. Los usuarios, muy frecuentemente, buscan exactamente una versión concreta de una obra. No están buscando una grabación cualquiera de, por ejemplo, la Cinta Sinfonía de Sostakovich. Quieren exactamente la grabación de la Filarmónica de Berlín de este año cuando dirigió Vasily Petrenko. No les vale ninguna otra. Por lo tanto, es importante incluir esta información en nuestro registro. ¿A dónde nos dirigimos para obtener la información que nos permita establecer estas autoridades? Pues, en primer lugar, tenemos un diccionario que es de ambleto anglosajón, pero es muy completo, tiene una aspiración universal, podríamos decir. Contiene entradas de música y músicos de todo el mundo. Este es el New Group Dictionary Music and Musicians. La última edición en papel que tuvo fue del año 2002, en 20 volúmenes, y es muy habitual encontrarla en bibliotecas especializadas de música, incluso en bibliotecas no especializadas. Es un diccionario que es relativamente fácil de encontrar. Además, a partir de esta edición, de esta segunda edición revisada, la Oxford University Press se hizo cargo de este y otros diccionarios que tenía la misma editorial, porque de Groove hay también diccionarios de ópera, de jazz, de popular music, de otros muchos géneros. Los ha ido incorporando en una herramienta online que es Groove Music Online, que es el enlace que se ha puesto ahí y que está resaltado en verde. Es una enciclopedia de pago, generalmente las suscripciones las realizan instituciones académicas, unidades de información, pero como digo, tampoco es difícil encontrar en papel. Si buscamos información sobre un músico o un grupo de ámbito no anglosajón, sí, sabemos que el New Groove es muy exhaustivo, pero siempre conviene recurrir a los diccionarios nacionales. En el caso de Francia, tenemos un diccionario que es ya histórico, es de mediados del siglo XIX, de François Petit. La ventaja es que ya está libre de derechos y lo tenemos disponible online. Tenéis ahí en enlace, creo que puse a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Digital de España. La música y los músicos italianos también tienen su propio diccionario enciclopédico y lo mismo ocurre con la MDG alemana, que es como se llama ese diccionario alemán por las siglas de su título en alemán. Este en realidad tiene la misma línea que el New Groove, o sea, aspira a ser universal, pero está en alemán. Y por último, llegamos al ámbito hispano, que para nosotros evidentemente es muy interesante. Nuestra fuente principal va a ser el diccionario de la música española y hispanoamericana, que desde su publicación es una de las mejores herramientas para la música española y de América Latina. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también le van cayendo años encima, no es histórico como el de Petit, pero en los últimos diez años algunas áreas de musicología han tenido un desarrollo espectacular. Y, por ejemplo, las investigaciones sobre la música en España y especialmente en Hispanoamérica de los siglos XVIII y XIX han crecido de manera exponencial. Así que, como es natural, tendremos que tener en cuenta que, aunque acordamos este diccionario en un primer momento, hay algunos personajes o temas sobre los que podremos encontrar información mucho más actualizada en fuentes especializadas, monografías, revistas científicas, actas de congresos, eso es lo habitual. Debajo os he puesto también otros dos diccionarios de autor, estos son diccionarios históricos de los más grandes musicógrafos españoles del siglo XIX. Aunque mucha de la información que contienen se ha ido volcando en el diccionario de la música española y hispanoamericana, a veces, sobre todo cuando buscamos a personajes menos conocidos del siglo XIX, no viene mal echarles un ojo porque a veces son las únicas fuentes que recogen información sobre estos oscuros personajes. Hasta ahora hemos hablado de diccionarios y enciclopedias, pero también me gustaría comentaros un par de bases de datos que os pueden resultar muy útiles. En primer lugar tenemos el repertorio internacional de fuentes musicales, conocido por su acrónimo RISM, que es una organización internacional sin ánimo de lucro con sede en varios países en todo el mundo, entre ellos España, cuyo objetivo es nada más y nada menos que recopilar información sobre toda la documentación musical que existe en el mundo. Es una tarea absolutamente ingente y como podéis imaginar sus bases de datos que en principio se publicaron en volúmenes en papel son tremendas. Hoy en día se puede acceder a través de la web que os he dejado ahí en el enlace y recordad estas siglas porque más adelante volveremos a mencionar este proyecto en referencia a los índices musicales. Es uno de los pioneros en este asunto. También os he puesto dos bases de datos elaborados por el Centro de Documentación de Música y Danza de España porque me parece que pueden ser útiles en algunos casos. En concreto el de Estrenos de Música tiene mucha información sobre autores españoles contemporáneos que a veces no es fácil de encontrar. Y la base de datos Recursos de la Música contiene una lista de todos los conservatorios, centros de aprendizaje, agrupaciones, bandas, todos los colectivos que se dedican a la música en España. así que sobre todo para las autoridades de entidad de los intérpretes es una base de datos que conviene tener en cuenta. Si estamos hablando de registros sonoros conoceréis seguramente en internet multitud de recursos en línea que pueden facilitarnos la tarea de establecer las autoridades de persona o entidad. he señalado aquí unas pocas las dos primeras All Music y Music Plains son de tipo generalista tienen información sobre todo tipo de géneros de música. La diferencia principal entre las dos es que la primera está mantenida por una empresa particular mientras que Music Plains es una base de datos colaborativa de hecho funciona parecido a una wiki. La que tenéis a continuación la ponoteca es una base de datos de música popular actual española no es música popular de tradición oral es hip hop el rock el ska este tipo de géneros y al final de la lista tenemos un ejemplo de una base de datos muy 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 específica sobre un género en concreto en este caso el heavy metal si buscáis algo sobre un heavy metal acercaros a esta base de datos colaborativa porque es posible que encontréis la información que necesitáis por supuesto esto casi casi no hace falta decirlo pero en este punto cuando estamos tratando con intérpretes y creadores que están todavía vivos o entidades que están en activo una de las mejores y a veces únicas fuentes de información son sus propias páginas web las personales o corporativas vamos a dejar aquí este tema de las autoridades de persona y entidad y si os parece vamos a pasar al segundo tema el del título uniforme el título uniforme sabemos todos que sirve para identificar una obra de manera unívoca ni más ni menos lo que ocurre es que en música es tal vez una herramienta más potente y yo creo más necesaria que en otros tipos de materiales vamos a ver un ejemplo tenéis aquí el título propio con subvención de responsabilidad de dos partituras las dos contienen seis cuartitos de Haydn la primera fue editada en Berlín y la segunda en París un año más tarde si nos fijamos en el título parece que se trata del mismo tipo de obra son cuartitos de cuerda para dos violines una viola y un violonchelo pero ahí se acaban las civilitudes bueno que son del mismo autor claro si os fijáis en el título en la primera en la edición de Berlín dice que es la obra número 19 y sin embargo en la de París pone obra número 33 podríamos pensar que son dos obras diferentes dos series de seis cuartitos que no tienen nada que ver entre sí porque la numeración que tienen es diferente y sin embargo si comparásemos la música veríamos que son exactamente las mismas obras por lo tanto tendríamos que colocar un mismo título uniforme a los dos registros en este caso queda claro que el título propio no ha aclarado de forma suficiente qué obra es que tenemos entre manos los números que aparecen en el título en este caso fueron asignados por los respectivos editores de las respectivas ediciones solamente se refieren a su propia producción no a la producción total del compositor si no ayudamos al lector a saber rápidamente cuál de los cientos de cuartetos que Hayden contiene nuestros documentos nos estamos condenando a tener que revisar personalmente todos y cada uno de ellos hasta dar con el que le interesa el resultado probablemente será que acabe por no mirar ninguno si además nos imaginamos que buscará también una grabación del mismo cuarteto además de inspeccionar todas las partituras también se tendría que escuchar todas las grabaciones y evidentemente esto no puede ser para esto es para lo que sirve principalmente el título uniforme para decir de manera incuestionable qué obra es la que contiene nuestro documento la normativa a la que recurrimos para establecer los títulos uniformes de música se recoge en esas dos referencias que tenéis ahí entre paréntesis por un lado tenemos las reglas de catalogación españolas el capítulo 16 en concreto y las Anglo American Cataloging Rules segunda edición el capítulo 25 no vamos a ver aquí en detalle cómo se elaboran los títulos uniformes es una cuestión muy amplia a veces un poco enloquecedora porque la casualística es enorme y bueno si os interesa mucho la cuestión este mes de mayo va a haber un curso en Madrid organizado por AEDOM y educado exclusivamente a este asunto aquí solamente vamos a ver los elementos más básicos de que se compone el título uniforme para poder indicar a continuación de dónde podemos extraer la información que necesitamos para redactar que al final es de lo que va este webinar a grandes rasgos hay dos grandes grupos de títulos uniformes por una parte tenemos los títulos literarios el creador proporciona a la obra expresamente un título por ejemplo Smetana hizo escribió una serie de poemas sinfónicos a los que tituló Mablast que quiere decir mi patria el mismo les asignó ese nombre y por ese nombre son conocidos así que este será el título uniforme Mablast en el idioma original eso tienen en común con todos los títulos uniformes también de otros materiales sin embargo no es siempre el caso sobre todo con música instrumental hay muchísimos títulos que no son literarios sino que simplemente dicen qué forma musical tiene la obra por ejemplo tenemos a Antonio Soler que es un músico de español del siglo XVIII y que compuso numerosas sonatas para clave y todas esas sonatas no llevan ningún título simplemente se denominan sonata ¿cómo hacemos para distinguir entre unas sonatas y otras? pues a ese elemento principal del título que en este caso sería la forma sonatas tendríamos que ir añadiendo elementos hasta que cada título uniforme que empleemos sea único se relacione única y exclusivamente con una sola obra para que nunca podamos confundir una obra con otra aquí tenéis una lista de los elementos que se añaden el primer aviso es que esta lista siempre hay que utilizarla en este orden no podemos mientras estamos elaborando un título uniforme no podemos añadir por ejemplo primero la tonalidad y después el número de serie porque nos interese no siempre va primero el medio de interpretación después el número de opus catálogo tema tipo serie la tonalidad y así sucesivamente por ejemplo teníamos esa sonata de Soler tan clave si por ejemplo Soler hubiera escrito también sonatas para violín y bajo continuo lo primero que tendríamos que hacer para distinguir nuestra sonata de clave de todas las demás sería precisamente añadir el medio de interpretación entonces tendríamos un título que sería sonatas el elemento principal más el medio de interpretación clave así nunca la podríamos confundir con una de las sonatas para violín y bajo continuo pero resulta que sigue habiendo muchas sonatas para clave pues añadimos el siguiente elemento el siguiente elemento de la lista sería el número de opus o catálogo temático en el caso de Soler existe un catálogo crítico en el que el autor ha asignado el número 135 a esta sonata ya tenemos un título uniforme con tres elementos el elemento principal sonatas en medio de interpretación clave y el número de catálogo temático que sería R por la inicial de la persona que ha hecho el catálogo 135 ¿ya lo tenemos? pues no porque resulta que esa sonata formaba parte de una colección de seis sonatas antes hemos visto como los cuartitos de Hayden se habían publicado de seis en seis también esas seis sonatas se compusieron como una unidad y el redactor del catálogo crítico decidió incluir todo el grupo bajo el mismo número de catálogo con lo cual tenemos seis sonatas que corresponden a ese mismo título sonatas clave R 135 así que tenemos que seguir añadiendo elementos para poder llegar a un único título a un título único más bien que nos permite identificar de manera unívoca nuestra sonatita resulta que en ese grupo de seis sonatas la nuestra es la única que está en la tonalidad de mi menos así que ya lo tenemos sonatas clave R 135 mi menor resolvería la cuestión esa sonata y ninguna otra en toda la producción de Soler si aún así no hubiéramos conseguido diferenciar de manera unívoca nuestro título podríamos haber añadido la fecha de composición o primera publicación o nos podríamos haber inventado alguna otra manera de todas maneras eso de inventarse cosas es una situación bastante rara normalmente nos apañamos con los cuatro primeros elementos que veis ahí en la vista a continuación vamos a ver dónde encontramos la información necesaria para cada una de estas partes del título uniforme el elemento principal los nombres de las formas y el medio de interpretación los podéis encontrar en el mismo sitio que la normativa general para la redacción de títulos uniformes las reglas de catalogación españolas y las avances a red pues esto ya está o sea ahí vais a encontrar no tiene más misterio ahí encontraréis listas más o menos exhaustivas tiráis de ellas y listo el siguiente elemento era el número de catálogo temático pues el número de catálogo temático evidentemente lo vamos a encontrar en un catálogo temático ¿qué es? hay algunos compositores que son muy organizados y que a medida que van produciendo obras ellos mismos les van ensignando lo que conocemos por número de opos es un número dentro de la producción de un autor que no se vuelve a repetir para ninguna de las obras del mismo compositor pero no todo el mundo es tan organizado ni es un criterio que se haya aplicado uniformemente a lo largo de los años así que en los casos en los que el autor no ha asignado un número de opos los musicólogos suelen tomarse la tarea de hacer un listado con toda la obra conocida o atribuida al compositor la organizan de manera lógica y dan en cada obra un número a partir de la publicación de este tipo de catálogos ese número sirve como referencia para toda la comunidad científica y musical esto sería el número de catálogo crítico ¿en qué se diferencian un catálogo crítico y un catálogo temático? pues que el catálogo temático tiene también los temas o sea la música el catálogo temático incorpora también el íncipit musical de cada obra esto es el comienzo de la música de manera que las piezas quedan también identificadas por la música no solamente por el título ya hemos visto que esto puede acarrear algunos disgustos lo de identificar la música solamente por el título a veces no funciona muy bien normalmente el número de catálogo va precedido ya lo hemos dicho antes por una sigla que hace referencia al título del catálogo o bien el apellido del autor del catálogo hemos visto el ejemplo antes R para el catálogo crítico de Soler el apellido del autor del catálogo es rubio así que la sigla con la que lo identificamos es R el otro ejemplo que hemos puesto antes el de los cuarquetos de cuerda de Hayden esa H no quiere decir Hayden esa H quiere decir Hoboken que es el autor del catálogo temático que utilizamos para identificar las obras de Hayden H3 porque está en el volumen número 3 de ese catálogo números 37 al 42 ¿qué ocurre cuando no se ha publicado un catálogo temático de un autor que nos interese porque también suele pasar sobre todo en autores no muy conocidos no muy estudiados podemos recurrir también a otro tipo de publicaciones por ejemplo monografías o tesis incluso a veces entradas de diccionarios que tienen listas más o menos exhaustivas aunque sean de carácter preliminar ¿y cómo sabemos si se ha publicado el catálogo temático o algo similar de un autor en concreto? pues eso ya es un poco más difícil los diccionarios a veces nos pueden dar pistas con la bibliografía que suele venir al final de la entrada pero bueno también tenemos algunas herramientas que de vez en cuando les dan las universidades estadounidenses por publicar os he puesto ahí la referencia bibliográfica de un libro que es bueno como podéis ver en el título es como una especie de compendio de fuentes para la investigación esta en concreto tiene un capítulo entero dedicado a los catálogos críticos de compositores así que bueno es una buena herramienta para empezar a buscar para aproximarnos un poco a los catálogos críticos que hay creo recordar que este libro está disponible en google books como es un libro moderno no podréis acceder a él en su totalidad pero me parece que lo he visto por ahí al menos algunas páginas para que le echéis un vistazo volviendo a nuestros títulos uniformes el siguiente elemento que añadíamos si os acordáis era la tonalidad o centro tonal a veces lo encontramos expresado en el propio documento o en sonata en mi menor pero no siempre en caso de que no lo tengamos escrito o en letra vamos a decir tendríamos que deducirlo y para eso no queda otra que saber un poco de música para poder determinarlo por nosotros por último teníamos el último recurso era diferenciar por fechas de composición o primera publicación eso no tiene más misterio que investigar en fuentes especializadas no queda otra antes de cerrar este apartado sobre títulos uniformes me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre todos estos elementos toda la información que utilizamos para redactar un título uniforme es muy valiosa para el usuario aun en el caso de que por cualquier razón se decidiera no utilizar títulos uniformes o simplemente no necesitemos incluir todos los elementos porque ya diferenciamos los títulos simplemente añadiendo uno o dos elementos adicionales hay muchas veces que merece la pena incluir estos datos sobre el medio de interpretación el número de opus de catálogo en alguna parte de la ficha de alguna manera porque como digo son datos por lo general muy valiosos para el usuario y con esto terminamos los títulos uniformes y vamos con el tercer tema de la noche que son los íncipits ya hemos hablado de ellos cuando explicábamos en qué consistía hace un momentito el catálogo temático en música igual que en literatura un íncipit es el fragmento inicial que permite identificar la obra para música va a ser especialmente útil cuando tratamos fuentes inéditas o de las que no se ha recogido noticia alguna en publicaciones científicas esto es exactamente igual que para contenido textual cuanto más rara sea la fuente más interesante va a ser que pongamos un trocito de ella para que quien se acerque al registro sepa exactamente qué es lo que tiene entre manos o tenga una idea más aproximada precisamente además este material inédito suele ser que tiene más interés en archivos musicales o de cualquier otro tipo en estos casos aunque creemos nosotros un título uniforme además es que no hay referencia posible con nada conocido así que el método más fiable para compararlo por ejemplo con copias que pudieran aparecer más tarde o en otro lugar es la propia música por lo tanto viene a ser una especie de complemento del título uniforme y tiene la misma finalidad ¿dónde encontramos la información para nuestro índice? pues evidentemente en el propio documento ¿cuánto cogemos? pues aquí los criterios son muy variados ahí os he puesto lo que se podría considerar una medida estándar más o menos unas 10 notas o 3 compases completos lo que pasa que los criterios varían muchísimo y tampoco se puede aplicar los mismos parámetros a todos los tipos de música la idea general es tomar un fragmento que tenga sentido musical completo si lo trasladáramos al contenido textual sería coger una oración completa no cortarla a la mitad porque hayamos llegado a las 10 palabras si el incipit es el comienzo de la obra ¿quiere decir que tenemos que incluir una muestra de todas las voces e instrumentos que intervienen en la misma? no no hace falta ahí debajo en esos dos puntos os he puesto qué es lo que se considera suficiente para identificar una obra musical en las obras instrumentales la parte instrumental más aguda el violín si es que existe y en las obras vocales la primera voz que entre en tiempo o si enrán varias a la vez la más aguda entre ellas y además igual que en las instrumentales la parte instrumental más aguda si existe el violín el violín ¿cómo podemos hacer llegar toda esta información musical a los usuarios? porque normalmente no solemos encontrar música dentro del registro bibliográfico pues tenemos varios métodos el primero y probablemente más evidente es asociar una imagen o en el caso de registros sonoros una muestra de audio al registro bibliográfico por ejemplo los proyectos de biblioteca digital suelen basarse en este tipo de asociaciones entre el catálogo y el objeto digital la ventaja de este sistema es que muchas veces podemos tener acceso no solamente al comienzo de la obra sino a la obra completa al menos en aquellos casos en los que estén los de derechos el inconveniente es que no siempre tenemos la opción de apuntar archivos a los registros bien porque nuestro programa de gestión no lo permita o por problemas de espacio o por falta de dinero o por derechos de autor o bueno hay muchas y muy variadas razones además hay otra cuestión y es que a las máquinas no se les da demasiado bien procesar imágenes aunque también se está avanzando mucho en el reconocimiento óptico de caracteres musicales igual que se avanzó y se sigue avanzando en su momento en los caracteres textuales por el momento es un campo no demasiado explotado la información que guarda una imagen solamente es accesible para el usuario para el usuario humano se entiende los ordenadores por lo general no son capaces de organizar la información en base a un íncipit que tenga una naturaleza gráfica vamos a decir y en cambio los ordenadores sí que son capaces de realizar búsquedas por íncipit si nosotros traducimos la música a una serie de números letras y símbolos y es precisamente eso lo que hace es el segundo punto que veis ahí que es el Plain and Easy Code el Plain and Easy Code en principio fue ideado por Brooklyn Gould en los años 60 en realidad el objetivo era poder escribir música con los caracteres de las máquinas de escribir y poder incluir pues eso pequeñas citas musicales en textos científicos o en catálogos sin tener que utilizar tipografías musicales hoy en día la IAML International Association of Music Libraries y el RISN que ya hemos hablado antes el repertorio internacional de fontes musicales son los encargados de mantener el estándar del Plain and Easy Code desde el enlace que os he puesto podéis acceder a la web donde se explica cómo se transcribe música a este código vamos a ver un ejemplo práctico tenemos aquí un villancico probablemente español aunque no lo sabemos porque es anónimo del siglo XVII y como es una obra vocal para poder identificarla correctamente recordáis que teníamos que coger un un trocito del principio de la parte vocal más aguda que entrase al principio en este caso las cuatro voces que tiene la obra entran a la vez así que hemos cogido el cíple el cíple primero es el soprano agudo y en el caso de las partes instrumentales solamente tiene una veis que en la imagen de debajo pone arriba aconto no sé si lo veis muy bien acompañamiento abreviado es la única así que por defecto es también la más aguda y la más grave y la más toda es la única que tenemos así que escogemos esa tenemos ahí a la vista la notación musical y vamos a ver cómo quedaría eso escrito en este código plain and easy pues es esa ristra que veis ahí de números y símbolos y letras puede parecer un poco apabullante en un principio pero como todos los códigos una vez que aprendemos las normas de cómo funciona es muy fácil de desenrayar vamos a ver con algunos colorines a qué se refiere cada cosa uno de los principios básicos del código es que la altura de las notas do, re, mi, fa, sol, la, si se representa mediante el alfabeto musical amilosajón o sea el la es la a el b es el si la e sería el mi la g sería el sol y así todas las letras veis ahí en rojo introducido por el símbolo del tanto por ciento tenemos una g y un 2 el símbolo del tanto por ciento nos anuncia que lo que tenemos a continuación es la clave musical la clave que tenemos en la imagen es una clave de sol en segunda línea por lo tanto recordamos que el sol en el alfabeto amilosajón se identifica con una g pues tenemos g2 es clave de sol en segunda línea así de simple en verde introducido por el símbolo del dólar tenemos la armadura veis que en este caso la armadura tanto arriba como abajo es un si bemol por lo tanto tenemos el símbolo para el bemol que sería la b minúscula sobre qué se aplica ese bemol sobre el sí por lo tanto la b minúscula a continuación en azul mostramos el compás que en este caso es sencillísimo porque es una c y se transcribe tal cual el compás se introduce se anuncia con un arroba y después del compás ya empezamos a escribir la música propiamente dicha así como la altura de las notas se representa mediante las letras de la a b c d e g y ya está los números se refieren a la duración de las notas entonces vemos ahí que tenemos lo primero es un 4 un 4 es una negra un 8 será una corchea un 2 será una blanca y un 1 es una redonda si sabéis algo de música de lenguaje musical veréis que va todo en proporción así que no es muy difícil de es bastante intuitivo los silencios los silencios se indican con un guioncito así que el primer símbolo que tenemos ahí representado es precisamente ese silencio de negro un 4 con un silencio detrás con un guion por ejemplo otro elemento que vemos ahí representado son esas barras oblicuas son las barras divisorias que encontramos en medio de la música si os fijáis en el incipit vocal el de arriba sí que hay dos barras divisorias y ahí aparecen como barras oblicuas en el plain and easy code sin embargo en la parte instrumental que es el acompañamiento que tenemos debajo no existen estas barras en el incipit musical por lo tanto tampoco existen en el plain and easy code bueno pues el resultado de todo esto es que si transcribimos nuestros incipits a plain and easy code además de no necesitar más que nuestro teclado y conocimientos musicales ya no tenemos que adjuntar imágenes es más fácil que podamos hacer búsquedas por incipit aunque estas búsquedas no son la mayoría de las veces posibles de forma directa en el catálogo porque bueno esto es un un problema con los con los buscadores que normalmente se hacen un lío con la puntuación y los caracteres especiales pero existe todavía otra manera más de proporcionar a los usuarios la información que consiste en una combinación de las dos anteriores la imagen por un lado y la música codificada por otro a través de un software específico podemos combinar las dos podemos conseguir que en la superficie el usuario vea notación musical pero a la base haya un código que el software entiende y que por lo tanto es capaz de procesar algunas de estas herramientas que existen precisamente utilizan como base Plain and Easy Code en vuestra pantalla veis la referencia a un artículo al que podéis acceder como siempre a través del vínculo en el que los autores explican un método para convertir los insipits de Plain and Easy Code a Lillipon que es un un software libre de edición de partituras y bueno ellos lo hacen a través de un script de Lillipon vamos a poner vamos a ver un ejemplo práctico de como lo hacen en esta base de datos de RISM del repertorio internacional de fuentes musicales del que hemos hablado antes como ya hemos comentado antes este proyecto ha sido pionero y abogado siempre por el uso del Plain and Easy Code para registrar sus insipits y al cabo de los años han conseguido integrar el aspecto musical con la funcionalidad del código por eso cuando entramos en la búsqueda avanzada vemos que debajo de los campos de texto que vemos en la parte superior hay también una representación de un piano en el que nosotros podemos tocar la melodía que estamos buscando de hecho podemos hacer búsquedas únicamente por la melodía sin tener en cuenta ningún otro campo sin meter una sola letra de texto de la misma manera bueno también no me quiero meter directamente en la base de datos porque ya me avisaron de que navegar y hacer la videoconferencia a la vez a veces estaba un poco de problemas así que aquí solamente os voy a mostrar capturas de pantalla pero vosotros podéis entrar y trastear todo lo que queráis en la base de datos de RISO podéis tocar el piano todo lo que queráis cuando hacemos cualquier búsqueda en esta misma base de datos vemos que aunque el íncipit nosotros sabemos que ha sido introducido en el catálogo en forma de código alfanumérico y con símbolos a los usuarios se nos presenta connotación musical y claro es que hay que decir que los músicos por lo general nos sentimos algo más cómodos con este aspecto que con esas ristras de letras y símbolos y números por si os interesa en el caso de RISO el software que utilizan actualmente para pasar de plain and easy code a notación musical se llama Calisto y con esto concluimos el apartado de los íncipits vamos a avanzar al siguiente punto que es el de la presentación de la música en esta sección vamos a hablar solamente de música notada porque los formatos de presentación de la música no afectan a las grabaciones sonoras ni videograbaciones normalmente forma parte de la descripción física o del área de datos específicos de música recientemente de hecho se ha añadido un campo nuevo en el formato marx21 el campo 348 precisamente para este formato de la música notada en este caso partimos de un ligero problema que es el que veis ahí representado que los términos que utilizamos en el mundo de la documentación para referirnos a los distintos formatos en la presentación de la música son más o menos los mismos que utilizan los músicos pero hay ciertas diferencias de uso y por lo tanto ahí la incomunicación se hace evidente el caso más notorio probablemente sea la palabra partitura los músicos utilizan partitura para referirse a cualquier documento que tenga música notada y en cambio en documentación tiene una definición muchísimo más estricta que es un documento en el que todas las voces o instrumentos que intervienen se muestran cada uno en un pentagrama separado y estos pentagramas se muestran apilados vamos a decir unos encima de otros de forma que cuando leemos el documento de izquierda y derecha el tiempo pasa igual para todas las partes este concepto tan restrictivo si queremos de partitura no tiene por qué coincidir con el que tenga el usuario vamos a poner un ejemplo viene una alumna de una escuela de canto a nuestra mesa a pedir las partituras dice ella de la ópera Aida de Berri ¿qué es lo que está pidiendo en realidad? ¿quiere realmente una partitura general con todas las voces una encima de otra que mide casi 50 centímetros de alto porque tiene que dirigir la ópera? este sería el aspecto que tiene la partitura o lo que quiere es una partitura de estudio que tendría prácticamente el mismo aspecto pero unas dimensiones mucho más reducidas si resulta que lo que quiere es analizar la obra probablemente le venga mucho mejor una partitura de estudio porque de un vistazo podemos abarcar mucha más música y en cambio si la queremos dirigir y utilizamos una partitura de estudio nos vamos a dejar los ojos porque tiene una tipografía pequeñísima y es muy incómoda para leer desde Madrid o tal vez lo que está buscando no tiene nada que ver con esto y es en realidad una partitura vocal una partitura vocal es una partitura en la que la parte de la voz aparece completa pero todas las partes instrumentales que antes hemos visto que ocupaban muchísimo eran muchas partes diferentes de muchos instrumentos diferentes aquí veis que se han reducido para un único instrumento de teclado en este caso es un piano si resulta que lo que tiene que hacer es seleccionar un área para cantarlo con su pianista acompañante evidentemente esto es lo que necesita o tal vez resulte que es la encargada de conseguir las partituras para la próxima producción de la escuela hay un taller de ópera para interpretar a Ida y lo que necesita en realidad son las partes para poner en cada uno de los atriles de la orquesta las partituras corales para los ensayos del coro las vocales para ensayar con el repetidor etcétera etcétera lo que necesita son las partes para poder interpretar con todo el taller esta obra como vemos bajo esa inocente petición de las partituras de Ida tenemos muchísimas posibilidades y probablemente además solamente una de ellas responde realmente a la necesidad de esta alumna todas las demás quedan excluidas porque no se pueden utilizar para la misma actividad esta es exactamente la base de la presentación de la música la variación que hay en la presentación de la música responde al uso que se hace del documento cada presentación sirve para una cosa concreta y por lo tanto vemos que es un criterio muy importante para los músicos a la hora de discriminar sus búsquedas la lista de posibilidades es un poco más amplia que estos pequeños ejemplos que hemos visto ahora aquí os he hecho una pequeña recopilación de las que se suelen usar seguramente me habré dejado alguna pero bueno aquí tenemos las que hemos visto la partitura partitura de estudio partitura vocal anda por ahí las partes también pero a eso tenemos que añadirles la partitura anteriada el guión la parte de piano violín director la reducción para piano el libro de coro la partitura de mesa no quiere decir que todos sean igual de frecuentes como material documental de hecho algunos son bastante raros por ejemplo la partitura de mesa está muy restringida a una época y a un tipo de música pero bueno todos ellos nos los podemos encontrar ¿cómo distinguimos a qué tipología pertenece el documento que tenemos delante? pues por suerte para nosotros en las ediciones del siglo XIX en adelante a veces lo menciona el propio documento suelen aparecer expresiones del tipo partitura vocal o partitura de bolsillo o incluso en las menciones de responsabilidad dice reducido para piano por enganito de cual y estas expresiones nos marcan un poco la pauta pero en otros muchos casos sobre todo en los manuscritos o en las ediciones anteriores del siglo XIX lo tenemos que deducir por una parte tendremos que conocer cuáles son las tipologías posibles y las características aquí os recomiendo ese material que os he citado ahí debajo os lo recomiendo no solamente porque contiene una lista exhaustiva sino porque explica muy bien cada una de las tipologías de forma concisa y explicando claramente cuáles son las diferencias entre unas y otras a nivel documental me parece que es un material muy útil tanto para gente que no tiene formación musical como para quien sí la tiene precisamente porque aclara todas estas dudas que podrían surgir entre el uso musical y documental de algunos términos y en segundo lugar hay que saber leer el documento aunque sea a nivel básico para poder interpretar correctamente el contenido para saber si lo que tenemos delante es una parte donde está la voz y el piano o tenemos la orquesta completa o solamente tenemos una parte pero que forma parte de como ya os lo he dicho de un conjunto mayor de documentos y que necesitamos todos para interpretar vuelve a salir esta cuestión que ya avanzaba Paula en su presentación de la alfabetización musical y la documentación musical si es necesario tener conocimientos musicales o hasta qué punto para describir este tipo de recursos soy consciente de que es una cuestión bastante piel aguda a veces porque no siempre las personas que tienen que realizar la descripción tienen conocimientos musicales yo creo que esto es un poco como todo claro que llegado el caso podemos catalogar una monografía en chino que de alguna manera ha llegado hasta nuestro centro sin saber chino evidentemente y alguna vez todos hemos hecho alguna descripción de esas que dices madre mía menos mal que existe Google pero claro sin tener los conocimientos y las herramientas para desenfrañar mínimamente el contenido de un documento nuestra descripción va a ser desde luego más trabajosa y posiblemente más pobre o menos atinada así que yo creo que merece la pena dedicar algo de esfuerzo a adquirir una alfabetización musical aunque sea básica si tenemos que enfrentarnos a este tipo de documentos y vamos a ir terminando ya este último punto que venía ahora no me voy a extender porque es un jardín tan salvaje o más como el de los títulos uniformes vamos a hablar muy brevemente sobre materias una vez más no hace falta decir para qué son útiles las materias pues básicamente para agrupar nuestros registros por temas y para dar a conocer a los usuarios pues eso qué obras tenemos qué documentos sobre un género musical en concreto o un estilo que pertenezcan a un grupo étnico social religioso que estén relacionados con una persona que se interpreten con un mismo instrumento con una misma voz y todo esto sin tener en cuenta las subdivisiones que se hacen por ejemplo una de las subdivisiones más habituales es por formato de presentación así que ya vemos que el formato también invade un poco el espacio de las materias no se queda relegado a la descripción física o de en otras áreas de la ficha como digo no me quiero extender simplemente quería daros a conocer si es que no lo utilizáis ya esta herramienta que es el nuevo listado de encabezamientos de materia que ha elaborado el grupo Gardano de la Asociación Española de Documentación Musical salió hace creo que no llega ni a dos años y es exactamente lo que anuncia el título es una traducción de las materias de música que se utiliza en la biblioteca del Congreso de Washington esta lista viene a completar las que tradicionalmente se venían utilizando en España que habitualmente eran bueno menos específicas o no tan prolijas porque claro venían normalmente de listados generales de materias os podéis descargar este documento de forma gratuita de la misma web de Aedon ahí os he dejado el enlace y por mi parte esto es todo espero haberos transmitido algo de mis inquietudes por hacer la documentación musical un poco más accesible para todo el mundo por facilitar un poco el camino y muchísimas gracias por vuestra atención a ver si soy capaz de quitar la presentación muchas gracias Maywa si ya ya te volvemos a ver a ti muchas gracias por tu presentación ha sido muy muy interesante y bueno la verdad que han habido unas cuantas preguntas hay tantas que no nos daría tiempo a responderla realmente porque nos hemos alargado un poquito y no disponemos de mucho tiempo así que bueno te voy a plantear alguna pues priorizando entre aquellas que o no se han respondido a través del chat ya o bien han utilizado la opción de hacer la pregunta con lo cual he podido recopilarlas adecuadamente ¿vale? y las preguntas que son comprensibles porque algunas no las acabo de entender bien vamos a hacer una pequeña selección la pregunta de Carlos sobre si sabes en España hay algún proyecto para adaptarla a SRDA en la catalogación de documentos musicales sí de hecho acaba de haber o sea no sé si hay un proyecto como tal pero acaba de haber unas jornadas creo que han sido ya la segunda edición en la Biblioteca Nacional sobre catalogación siguiendo la SRDA fuera del entorno Marc y Edom ha sido uno de los invitados la Asociación Española de Documentación Musical a estas jornadas estoy ahora casi segura de que han sido la segunda edición así que sí la música está presente en España en este tipo de iniciativas y de hecho es que las RDA funcionan maravillosamente con la música hay muchos muchas cuestiones que ahora mismo son problemas y que en cambio con la RDA va todo facilísimo a ver no es toco un camino de rosas evidentemente pero hay cosas que mejoran sustancialmente la aplicación de la SRDA también Trini nos preguntaba ¿qué tiempo inviertes de promedio en elaborar cada registro bibliográfico? pero es que eso no se puede contestar es que eso depende muchísimo muy variable eso es como con cualquier con cualquier materia es como preguntarle a uno que cataloga mapas a ver cuánto cuánto invierte en cada mapa no puede ser además esto no solamente depende del documento en sí depende también de tu experiencia personal con ese tipo de música ese tipo de material en particular también si resulta que estás saltando de un material a otro constantemente pues evidentemente te cuesta más entrar en materia si resulta que estás haciendo varios registros seguidos de la misma materia pues ya el último sale mucho más fácil que primero así que la verdad es que no puedo dar ahí no puedo puntabilizarlo Bueno pasamos a la pregunta de Ima ¿cómo consideras el uso del catálogo de autoridades de la Library of Congress? A ver es que yo ahí distinguiría entre el uso que podamos hacer del catálogo de autoridades para autoridades de persona y entidad por ejemplo o de materias no sé si a qué se refiere exactamente Ima era la que ha hecho la pregunta voy a hablar del de materias tal vez porque es con el que menos de acuerdo estoy no es que no esté de acuerdo con las materias lo que pasa es que así como en literatura por ejemplo nadie se plantea ponerle una materia novela novelas al Quijote de Cervantes resulta que porque para eso existen los términos de género forma resulta que en música tradicionalmente hemos ido aplicando los términos de materia para describir no sobre qué habla una obra que es un término de materia sino qué es esa obra entonces seguimos utilizando por ejemplo el campo 650 para poner sonatas en lugar de un 655 entonces en ese sentido bueno pues la biblioteca del congreso se ha seguido siempre esa política y es la que se ha copiado en la mayoría de lugares y bueno a mí en algunos puntos me parece un poco incongruente pero vamos por lo general es es una institución por lo general muy coherente con su catálogo con sus propios registros con sus bases de datos de autoridades con lo cual te guste o no siempre es una preferencia a ver también pregunta de Telma ¿podrías recomendar una guía catalográfica básica de música? pues pues no podría recomendar por ejemplo una guía catalográfica para música del siglo XIX impresos del siglo XIX ahí existe un libro que se llama algo así catalogación de música con partituras del siglo XIX está editada por la Biblioteca Nacional y ahí vamos a encontrar muchas cosas que se pueden aplicar también a otros materiales que no son de esa misma época pero así en general no ya digo o sea tenemos las reglas de catalogación y por ejemplo estos documentos que sacaron los de la Biblioteca del Congreso precisamente sus guías de uso particulares sobre cómo aplicaban ellos las AACR2 bueno pueden venirnos bien en algún momento pero no es realmente una guía de catalogación es un manual de uso de las AACR2 entonces bueno si os sirve eso eso está muy bien a ver otra pregunta de Mariana trabajo en una biblioteca especializada en música y quisiera realizar los lados de dificultad ¿es posible usarlos en las materias? pues que yo sepa no vamos no los he visto nunca utilizados si no me viene ahora a la cabeza supongo que es porque será algún centro de educación musical o algo por el estilo y claro es un criterio importante yo la verdad es que soy un poco hippie con estas cosas que en el sentido de que si es una herramienta que yo necesito no me la invento pero bueno utilizo las herramientas que me propone el catálogo si resulta que la única manera de juntar en un catálogo con un clic todas las obras de un mismo nivel de dificultad es ponerlas una bateria pues oye es tu herramienta o sea que yo tampoco me suelo rasgar las vestiduras por este tipo de cosas pero vamos que yo sepa las materias no me suena que hagan referencia en ningún caso a niveles de dificultad a ver ya última pregunta de Patricia y qué hacer con autores contemporáneos de los que a la hora de la interpretación ha introducido sus variaciones personales cómo se cataloga un documento así sin tener que hacer un estudio musicológico de cuál es la obra original es imposible tienes que hacer el estudio hacer el estudio o mantener la descripción al mínimo y dar a entender que detrás hay más al final a ver yo siempre bueno tengo una tendencia personal vamos a decir a meter muchos detalles en los registros que hago y en los registros que me gustan ver pero pero al final tampoco un catálogo no es el reflejo exacto de las obras o sea es una manera de encontrar obras si consideramos que toda esa información es terriblemente relevante pues porque por ejemplo estemos tratando el archivo personal de ese autor bueno pues podríamos encontrar la manera pero desde luego tendríamos que hacer un estudio en profundidad de qué es lo que ha pasado con esa obra cuál era la intención del autor las interpretaciones y demás bueno pues yo creo que lo vamos a dejar ya aquí porque hay muchas preguntas no nos da tiempo de contestarlas a todas pero bueno muchas gracias a todos por la participación la verdad que ha sido un chat muy participativo muy interesante y eso es porque el tema pues ha sido ha sido de mucho interés y bueno da mucho de sí así que bueno muchísimas gracias por estar esta noche en Socialbiblio por compartir tus conocimientos en documentación musical con nosotros y bueno gracias también a todos los que nos habéis acompañado esta noche en la web de Socialbiblio socialbiblio.com tenéis ya la información del próximo webinar que será el día que será el día 11 de mayo y se llama audiovisual en biblioteca servicios de documentación universitarios contaremos con Alfonso López y EPS y bueno ya podéis inscribiros a través de la página web mañana estará disponible la grabación de esta clase y también la presentación utilizada que alguna persona lo ha preguntado a través del chat así que a partir de mañana ya lo podéis consultar también en la web de Socialbiblio así que bueno hasta el próximo día y muchas gracias sobre todo a Maywa por estar aquí esta noche gracias a todos buenas noches buenas noches gracias